Vamos con más noticias también correspondientes al tema de bloqueo en las vías, pues precisamente la vía que comunica Cúcuta con Ocaña se registró en las últimas horas un derrumbe que mantiene a un carril el paso vehicular. Ese es el momento en que un deslizamiento de lodo dejó atrapados vehículos en el kilómetro 110 en la vía Cúcuta-Ocaña. Esa crecida hizo que Colmatar a la alcantarilla existente en este sitio y depositara lodos y piedras sobre la calzada. Al momento los vehículos que iban circulando por este sector intentaron pasar y quedaron atrapados en el lodo. Kilómetro más arriba, otro deslizamiento de similares características dificultó la movilidad de los vehículos pequeños. Se nos presentó una situación similar en la que estaba afectando el paso de vehículos sobre todo pequeños. Los vehículos grandes alcanzaban a pasar, pero los pequeños por la cantidad de material no podían pasar. Ya se presenta, pasa un carril por los dos sectores. El INVIA tiene un plan de contingencia para atender las emergencias que se presenten por la lluvia.